Aguantame porque viene Sánchez con el centro para Gutiérrez, ahí está Gutiérrez, le roba la pelota, viene el mercado, gol de River, lo hizo mercado, ya había ganado dos en el área, la tercera dentro, River uno, Juan Auricero, mercado lo hizo. Es cuestión de afinar la puntería y además River se puede dar estos lujos, ante una defensa tan dubitativa, se puede dar este lujo, observen, que cuando la pelota vuelve sobre el centro del área, hay un futbolista de River, están todos habilitados, en este caso Gutiérrez que le erra la pelota, alguien puede errarle a la pelota y no ser restada por los jugadores de Auric, y mercado que está allí convierte. Ventajas que tiene River ante un equipo que, yo quería recordar lo que dijo el entrenador, no es que me esté defendiendo si es que ven mi equipo atrás, es que el otro juega mejor.